No se puede tener crimen organizado sin ley ni orden Amo esta ciudad y la veo hundirse Pero no la dejaré desplomarse sin pelear Ciudadanos de Gotham Los responsables de este horrible crimen serán capturados Y serán castigados como lo merecen, se los puedo jurar Escúchame, se avecina una guerra Habrá caos, ríos de sangre en las calles, lo sé Mi nuevo compañero, Jim Gordon Tienes peligro en los ojos Me pregunto qué planeas hacer con eso En la guerra tienes que hacer cosas malas para hacer el bien, ¿no? Será la guerra, esto también Estamos en guerra con basura como él ¿Cuál es tu nombre? Bruce Wayne Te prometo que no importa qué tan oscuro y tenebroso te parezca el mundo Aprendo a vencer el miedo El miedo te dice hasta dónde llegar El miedo es bueno Alguien tomara su lugar, podría ser yo ¿Las cosas serían mejores? Tienes que hacer esta cosa o morirás ¡Ando, disparo! Descubriré quién asesinó a tus padres y por qué Y limpiaré a todo el departamento de policías ¡Abran luz! Bruce Francisco Nuevo Cienes que hacer esta cosa o morirás ¿No? Eh, te lamentamos